¿Qué tal mis homies? El día de hoy con un nuevo video sobre la Navi 110 de Honda. Es una maquinaza y se ve muy pero muy linda. Vamos a hablar un poco sobre sus especificaciones técnicas, ya que esta es una moto nueva en el mercado, hablando de Perú, porque en otros países de Latinoamérica ya se ha visto esta moto. La Navi 110 cuenta con un motor 109,19 centímetros cúbicos. Solamente cuenta con un cilindro. Tiene una potencia de 7,89 HP, un torque de 8,91 Nm a 5,000 rpm, un motor de 4 tiempos enfriado por aire. El sistema de arranque es encendido eléctrico y a patadas. Cuenta con una patada que es convertible, que va a un costado de la moto al costado izquierdo y que la puedes utilizar en caso no quieras prenderla con el eléctrico. Ya que es una moto pequeña y básica, ambos frenos son de tambor mecánico. El rin de la moto es de 12 pulgadas, la llanta delantera es 90-90-12 y la llanta trasera es 90-100-10. Ambos aros son de fierro. En cuanto a suspensión, todo el mundo se preguntará si de repente puede cargar dos personas o solamente una, si se bajará o no se bajará. Bueno, la suspensión delantera es una horquilla telescópica, como la pueden ver en las fotos. Y la suspensión trasera trae un amortiguador lateral, que es un mono amortiguador. Es casi como un monoshock, pero está con un diseño muy, pero muy llamativo, diferente a otro tipo de motos. En tanto al velocímetro, como lo pueden ver, el velocímetro es analógico. Nos trae las velocidades, el kilometraje recorrido, lo que es el consumo de combustible. Es una moto muy básica de acuerdo al precio, es por eso que tratan de recortar algunas cosas para llegar a dar una buena calidad en lo que es Honda. Hablando del rendimiento de la moto, esta es una moto que utiliza gasolina de 95 octanajes. Es una moto carburada. La capacidad del tanque solamente tiene un galón. Y la autonomía de todo el tanque es de 225 kilómetros. Obviamente el rendimiento por galón es de 225 kilómetros. Claro que estos valores cambian de acuerdo al peso, la distancia, el tiempo de la moto. Es muy variable esto. La transmisión de esta moto es automática, como ya hemos visto en modelos anteriores de Honda. La máxima velocidad que le puede sacar son 81 kilómetros por hora. Esta moto pesa aproximadamente entre 100 a 102 kilogramos. Pueden ir dos pasajeros. La carga útil es aproximadamente 175 kilogramos. Se podría decir que es una moto muy económica, fácil de manejar, para la ciudad. No es tanto para rutear, pero es muy bonita. Y el precio de esta moto está en 4.976 soles. O $1,299 dólares. Así que ya saben mis homies, si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like. Y cualquier consulta, dejen en los comentarios. Como ya les digo, es una moto muy bonita, económica, fácil de manejar. Y el precio es muy bueno. Honda trae motos espectaculares. Se las recomiendo. Saludos homies. Gracias. 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 Gracias.